hola amigos de youtube como estan estamos aqui en un nuevo video para el canal y esta vez pues vamos a probar el barril rojo o bueno el barril del chavo del 8 vale a ver si en verdad funciona yo pienso que no ha de funcionar pero pues ahorita vamos a probarlo a ver si tenemos la suerte de que no nos descubran con ese disfraz vale y encontrarlo luego porque ayer intenté grabar este video y de igual forma antes de encontrar el bardín me mataban vale y logre encontrarlo una vez ayer pero pues luego se dieron cuenta y me mataron asi que bueno vamos a probarlo aqui esta vez donde pues esta cayendo un monton de gente que pues a ver si se andan pues distraido no mas que nada porque pues si no va a ser un video fail y bueno no tendria sentido esto pero esperemos que no a ver vamos a ver si nos podemos cargar esta no sirve esta chandera esta no sirve para nada asi que vamos corriendo rapidamente antes que nos maten mira si se dan cuenta ahi esta un barrilito vamos a agarrarlo y vamos a tratar de ser el barril porque pues para ser un barril tenemos que ser el barril vale vamos a tener que menearnos poquito para aca para que no nos vean los lados lo malo de esto es que pues se nos ve la cara si no se nos viera la cara pues estaria perfecto pero pues ahi sale la cara y pues ya valio que eso vale con eso pero vamos a esperar a ver que pasa por aca estan pasando gente y bueno parece que no se han dado cuenta esperemos que podamos lograr a ver a ver podemos lograrlo podemos lograrlo vale eh pues mis compañeros se estan muriendo pero pues el objetivo de esto es ver si funciona el barril para pues probarlo a ver que tal no no creen ustedes yo digo que si mira lo malo que se ve la cabeza el brazo y un zapato eso es lo malo si se viera este pues asi mira ahi va uno ahi va uno ahi va uno uy 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 nos mata nos mata no no nos ve uy pasó uno aqui cerca vale o si van rapido y andan donde no se dan cuenta eh eso es bueno eh es bueno el disfraz pero como les digo si le mocharan la cabeza ahi pues seria un barril y nadie se daria cuenta de que estamos ahi y ahi podre atacarlos pero pues eh no puedo ni atacarlos porque no tengo nada asi que ahorita nada mas voy a hacer un barril y bueno vamos a esperar a ver cuanto tiempo pues dura esto del barril vale esperemos que podemos llegar asi hasta la final de la batalla que no creo seria una tonteria que asi podriamos llegar uy ahi se estan balaseando con todo eh uy ahi estan no 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 espero que no me no me vean desde lejos y me empiecen a franquear desde ahi estamos todavia no viene la zona vienen 21 segundos asi que pues aqui estamos aqui estamos aguantando fierro 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 pariente tiriri somos el barril aqui esta eh estamos viendo a ver si no viene nadie por aca ya viene la zona esperemos que con eso ya nadie nos descubra aqui podemos irnos a otro lado vale ahora si asesinar porque bueno esta es la la prueba del barril mas que nada ahi vamos ahi vamos con todo con todo amigos si se ve mucho la cabeza los y el zapato y el brazo vale si bueno si uno pasa asi nada mas como los que pasaron hace ratito pues no se dan cuenta vale por eso me traté de voltear hacia aca y bueno si se dieron cuenta nadie me vio pero ahorita si uno se pone aqui enfrente mio y voltea tantito me va a ver porque si yo me quiero menear pues va a oir mis pasos y ahi me va a dar asi que vamos a ver que pasa ahi anda mi compañero esta por alla y yo ando aca tonteando pero bueno lo que sea por verlo del barril a ver si es cierto que sirve uy ahi ahi viene uno ahi viene uno bueno va pasando vale pero si voltea hacia aca me mata a ver ya no salio creo a ver a ver a ver uy ahi va uno ahi va uno ojala y no venga para aca como les digo si se dan cuenta cuando pasan asi desapercibido uy ahi va subiendo uno no se dan mucho eh cuenta de que soy yo el barril pero no no aqui se oyen disparos toda la cosa a ver a ver a ver estamos afuera de la zona ya se va reduciendo vale ha funcionado bastante bien hasta ahorita ni el drone nos ha ha visto vale de que somos el barril vale aqui puedo estar todo el dia entonces vale y nadie me va a ver la verdad pues es un buen disfraz es el barril vale porque si lo ponemos en puntos estratégicos como ahorita que nada mas asi lo pusimos que parece que ya esta ponchado pues no nos han hecho nada hasta ahorita vale pero bueno vamos a esperar a ver que tal funciona todavía tenemos tiempo si cierro la zona ya nos movemos uy uy aqui hay 3 cerca mio nos dice el drone asi que bueno uy 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 ahi viene uno ahi viene uno ahi viene uy 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 a ver si no me mata uy no me ha visto no puedo creerlo no esta cazando a otros pero a mi no me ha visto uy se me meneo para aca me va a oir y me va a matar ojala y no me vea ojala y no no voltee para aca si no me va a ver la carota uy 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 no 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 se ha dado cuenta no se ha dado cuenta ahí como que se quedo ahi pensando pero quien sabe uy 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 no 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 se va a regresar no va uy ya se va ya se va no 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 ahi viene ahi viene si se dieron cuenta amigos la verdad el traje pues si funcionó bastante bien garena se la está currando cada día que pasa pues más vale espero que les haya gustado mucho esta reseña sobre el traje del barril y bueno no se olviden suscribirse al canal regalarme un like y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video chao chao